Estamos trabajando desde el día de ayer en esta zona que era muy necesaria, muy transitada por cierto. Lo que se está haciendo a primera vista, como se ve, es la primera capa. Esta zona, debido a que es de mayor tránsito y de mayor capa de rodamiento, necesariamente tiene que tener dos capas, justamente en microglomerado, para asegurar la continuidad en el tiempo. Pero fundamentalmente lo que se está haciendo es la primera parte, que es afectación de zona circundante, ensanches de rayos de giro que antes no se tenían. Y de esta manera dejar, obviamente, una rotonda y zonas aledañas de la mejor manera. Hay un ensanche banquina, hay una mejora en lo que es el radio de giro hacia el polideportivo, cuando uno viene desde el lado oeste. Y también lo que se está tomando en cuenta son los empalmes de Alén Norte y Alén Sur, hacia la avenida, de esta manera tener una capa de rodamiento de las condiciones que se requieren. La ventaja que tiene este sistema es que en pocas horas se puede circular. Lo que sí le pedimos, y como decimos siempre, mucha tranquilidad al vecino. También respeto, porque hay gente que no lo hace, no respeta cuando uno está terminando de trabajar y pasan por encima del trabajo recién realizado. Pero no obstante eso, los tiempos no son muchos, está señalizado correctamente, se puede circular en la mano que se trabajó el día anterior, así que estamos tratando de ser ordenados y de esta manera no molestar al vecino cuando transita por la misma arteria. Mañana quedaría culminado la primera etapa. Vamos a dejar que tome tiempo de circulación de los vecinos para que vaya tomando cuerpo, como le llaman ellos, al microglomerado. Y luego le haríamos la segunda mano, que sería exactamente igual a lo que tenemos ahora. En el día de hoy la empresa va a trabajar aquí y al lado de la plaza del barrio policial, en la calle Alonso, que ya estaba con el trabajo preliminar, que es el bacheo mecanizado correspondiente. Seguimos trabajando en la zona de la calle Chaperrush, y la idea es justamente llegar al día viernes en la mayor cantidad de avance de todo lo que es la zona oeste del departamento, para luego la empresa toma una semana de descanso, porque hay gente que es de afuera. Y luego nosotros en esa semana de ellos de vacaciones, nosotros hacemos el trabajo preliminar en el barrio de irrigación, así que calculamos que en 10 días ya estaríamos trabajando en el mismo barrio, y de esta manera ir cerrando la primera etapa de este plan de microglomerado, y gestionando en este momento en la provincia una segunda etapa para este mismo año. Estamos hablando de los 40 millones aproximadamente, la verdad que en esto el señor intendente ha tomado cartas en el asunto, por conseguirlo, porque se ha visto la practicidad del sistema, y realmente vamos a trabajar sobre arterias que son importantes de este a oeste y del norte a sur, y poder llegar de la mejor manera, así que para nosotros es una alegría la manera como se está trabajando.